Venga, Señor, declaro que su vida no es igual que aquí delante, Señor, en el nombre de Jesús, sí, Señor, cuando sirve tuyo, Señor, declaro la bendición, declaro el poder, la llenura, Señor, la llenura, Señor, de tu vida, decíbelo, decíbelo, va, 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 va. Más, 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 ahora en el nombre de Jesús, ahora Señor, llénalos de nuevo Señor, tócalos, llenura de tus vistas santos Señor, para impulsarlos Señor, a que prediquen las buenas nuevas Señor, ahora paren, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llénate varón, llénate, llénate estudio, tómalo, recibe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Cristo.